Hola, bienvenidos a una nueva misión de la UIS que queremos TV con todas las noticias de nuestro contestar institucional. Estos son nuestros titulares. Espacio académico impulsado por la universidad para hablar sobre el coronavirus, la epidemia que enciende las alarmas en el mundo. Los mejores saber pro de la UIS recibieron incentivos y reconocimientos por la excelencia académica. Integrante de la misión de sabios, presentó en la UIS los retos que tiene a futuro el país en materia de energía sostenible. Vecinos y amigos cumplió cuatro años ofreciendo programación dominical para todas las familias santandereanas. Continúa el ciclo sobre derecho electoral impulsado por el consultorio jurídico UIS en convenio con la misión de observación electoral para capacitar a comunidad escolar de Bucaramanga. Universidad recibió a 285 nuevos estudiantes que iniciarán este año su proceso formativo a través de programas virtuales y a distancia. La universidad generó un espacio académico para hablar sobre el coronavirus y analizar detalles sobre esta nueva epidemia generadora de una emergencia de salud pública internacional. Con el propósito de sensibilizar y discutir temas de interés científico y social sobre el dengue y el coronavirus, la Facultad de Salud UIS convocó a la comunidad científica y académica a este encuentro, en el que participaron profesionales de la salud, profesores, estudiantes y representantes de las autoridades de Bucaramanga y Santander. Allí el microbiólogo Vladimiro Rincón explicó cómo está conformada la familia de los coronavirus, cuál es su estructura genómica, cómo se transmite, además de un análisis de otros coronavirus que han existido como SARS-2002 y MERS-2012. Son síntomas muy específicos, es fiebre alta y tos principalmente, pero eso se presenta en cualquier enfermedad respiratoria, quiere decir, en una gripe común también puede ocurrir eso. Son síntomas muy específicos y eso realmente es difícil diferenciarlo con cualquier otro tipo de gripe, influenza o otras enfermedades respiratorias agudas que ocurren en la región de forma constante. A su turno el bacteriólogo y epidemiólogo Rafael Enrique Esquiaki presentó la herramienta de consulta que ofrece la Alcaldía de Bucaramanga a través del Observatorio Digital y cómo este repositorio entrega datos actuales y en tiempo real permite consolidar información de enfermedades, virus y pandemias para facilitar la investigación, búsqueda y consolidación de información. La idea nuestra es poner la información al alcance del ciudadano para que descargue esa base de datos y pueda proponer alternativas y adicional, que el producto de ese trabajo que hace el ciudadano con nuestros datos lo podamos publicar de igual manera y tenga el reconocimiento de quién laboró eso y cómo eso aporta al crecimiento y a la calidad de vida de la población del municipio de Bucaramanga. La intervención del profesor e investigador Luis Ángel Villar Centeno, epidemiólogo adscrito al Departamento de Ciencias Básicas UIS, estuvo orientada a presentar la clínica y el diagnóstico del dengue en Bucaramanga en el año 2019. El dengue, a cambio, permanece en altos niveles de circulación y afectando más de 100.000 colombianos en el último año y aún por esa razón, por lo que es una causa más frecuente de fiebres, debemos seguir atentos a ello y pendientes del reporte de las autoridades de salud del país acerca de la llegada o no del coronavirus. Es desde luego muy importante sospecharlo bajo unos criterios correctos que están definidos, haber estado en contacto con alguien que procede de un país de donde hay circulación del coronavirus. Cada sospecha debe confirmarse o descartarse utilizando, apoyándose en las pruebas moleculares que están concentradas en el Instituto Nacional de Salud. Mi consideración o el llamado es no especular, sino confirmar. Finalmente, la discusión se concretó con la intervención de Alexander Torres Prieto, coordinador del Departamento de Epidemiología y Demografía de la Secretaría de Salud de Santander, quien explicó las medidas que se están tomando. Los mejores estudiantes de la UIS en las pruebas AVERPRO recibieron incentivos como reconocimiento y motivación para que continúen su formación profesional. 26 estudiantes, algunos de ellos ya graduados, pertenecientes a 14 programas académicos de la UIS, recibieron reconocimientos e incentivos por obtener los mejores desempeños superiores a los 210 puntos en las pruebas AVERPRO 2018. El mejor puntaje de la UIS fue para Nicolás Andrés García Rueda, egresado del programa de Medicina. Muy agradecido, realmente me parece muy bueno el estímulo que hacen y pues darle las gracias a la universidad por la formación que tuve en la carrera y pues también dar las gracias a mis papás. Mi proyecto de vida es estudiar y si es posible vivir en Europa, en Alemania. Actualmente pues estoy estudiando alemán. El Consejo Académico destacó la excelencia de estos estudiantes por dejar en alto el nombre de la universidad y por la oportunidad de motivarlos para que continúen en el proceso de formación. Estoy muy contento y le aconsejo a todos los estudiantes de la universidad que se preparen mucho para el examen de estado. No saben todas las puertas que le puede abrir, no solo para los incentivos de la universidad, sino para su vida. Además de las tabletas digitales, los galardonados recibirán descuento del 50% en el pago de derechos de grado, pero aquellos que además tuvieron un nivel de desempeño superior a 4 en las competencias genéricas, como lectura crítica, comunicación escrita y B1 o B2 en inglés, quedaron exentos del 100% en derechos de matrícula y créditos condonables, si desean continuar en programas de posgrado en la universidad. Con la presencia de uno de los expertos que participó en la gran iniciativa Misión de Sabios Colombia 2019, la comunidad universitaria conoció los retos que tiene el país en materia de energía sostenible y uso de los recursos. Ante integrantes de la comunidad universitaria y representantes de diferentes sectores de la región, el ingeniero eléctrico e investigador Juan Benavides Esteves compartió las conclusiones y recomendaciones del informe final de la Misión de Sabios, la iniciativa del Gobierno Nacional que durante el 2019 reunió a académicos intelectuales y artistas para proponer un nuevo rumbo para el país desde la construcción de una política de ciencia, tecnología e innovación. El experto, quien lideró el foco de energía sostenible, acompañado de importantes investigadores nacionales e internacionales, enfatizó en la necesidad que tiene el país de emigrar hacia una política energética y hacia la planificación integrada de los recursos que permitan construir un portafolio balanceado de fuentes energéticas primarias e integrar el lado de la demanda con principios de economía circular. Un terreno fértil para empezar a ir transformando lentamente la regulación y la política energética, una regulación que sea permisiva y que permite la experimentación y una política energética de integración de recursos y de estructuración de portafolios que compensen los costos con los riesgos de abastecimiento. Para el invitado, las universidades tienen el gran compromiso de participar en las recomendaciones dadas por la misión de Sabios a través de investigaciones transversales que respondan oportunamente a las necesidades del país y que permitan el aprovechamiento de las tecnologías convergentes con un enfoque de economía circular que al tiempo ayude a la reducción de los efectos de la contaminación creciente del agua y del aire urbano. Las universidades fueron protagonistas de buena parte de los insumos para la misión y hay mucho entusiasmo de tratar de colaborar en la implementación de sus medidas. Incluso universidades como la nacional tienen grupos dedicados a la implementación de la misión. Entonces creo que hay un terreno fructífero y el éxito de esto depende también de su habilidad de interacción con el nuevo ministerio para ver cómo las universidades colaboran y se articulan con las decisiones que tuvo el ministerio en el corto plazo. El documento final, elaborado por un grupo de 46 expertos nacionales e internacionales y en el que se abordaron otros focos temáticos, fue presentado al presidente de la República, Iván Duque Márquez, quien lo calificó como la hoja de ruta que marcará la conversación nacional hacia la construcción e implementación de una política pública de la educación, ciencia y tecnología para los próximos años. Más adelante en la UIS que queremos TV, espere cuatro años al servicio de los santandereanos cumplió el programa Vecinos y Amigos de UIS, ofreciendo actividades de sano esparcimiento para las familias. La UIS es el espacio donde convivimos la mayor parte de nuestro tiempo, un pequeño universo lleno de sorpresas bajo la rutina diaria. Porque el campus es más que la planta física, los edificios y las plazas. Es un tejido de interacciones dentro del entorno universitario. Te invitamos a explorar, descubrir y vivir nuestro campus. Preservar, cuidar y construir universidad día tras día es una tarea de todos los que hacemos parte de ella. Bienvenido a reconocer tu universidad y a saber que todos juntos... ¡Vivimos la UIS! ¡Gracias! 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 Tenía amigos en la escuela y soñé con ese sentido de pertenencia a un grupo. Este sentido que comienza en la infancia y continúa a lo largo de la vida se produce al experimentar empatía mutua. Sintiéndose a uno mismo como parte de un todo, que reconoce y acepta que se es miembro de una gran institución. Que las políticas de transparencia sean el camino para esta nueva generación que piensa y cree que lo público debe ser lo mejor. Ha sido un gran compromiso e inmenso honor formar a sus preciados hijos. Esperamos haber cumplido al ofrecerles lo mejor para aportar a su integralidad como seres humanos, ciudadanos y profesionales de la más alta calidad. Ustedes llevan el sello UIS, y la UIS se enriqueció con las huellas que cada uno de ustedes dejó en su paso por la institución. Gracias, gracias por permitirnos crecer a su lado. Llevan el sello de la UIS para avanzar con éxito en su vida profesional y personal. Sepan que siempre la UIS será su casa. Y donde quiera que vayan, con ustedes irá la UIS. Vecinos y amigo UIS celebró su cuarto aniversario ofreciendo a la comunidad bohanguesa diferentes actividades deportivas, culturales y de entretenimiento. Actividades musicales, deportivas, culturales y de entretenimiento ofreció la universidad en su tradicional vecinos y amigos UIS. El campus central se vistió nuevamente de fiesta para recibir como cada domingo a los vecinos y amigos. Además de los benefactores del programa, quienes recibieron un especial reconocimiento en el cuarto aniversario de la actividad dominical. Estamos supremamente contentos porque llevamos 207 domingos abiertos con más de 240 mil participantes que nos han acompañado durante estos cuatro años a las más de 20 actividades que tenemos programadas cada domingo. El promedio de participación de nuestras asistentes es de 2 o 2.5 actividades por domingo. Eso nos ayuda a entender que estamos contribuyendo de forma muy positiva al objetivo que es generar nuevos espacios para el entretenimiento. Barranda Ballena y diferentes manifestaciones artísticas se presentaron durante esta nueva jornada de vecinos y amigos para interpretar música autóctona de la región. Por otra parte, integrantes de las sedes universitarias ofrecieron productos para la venta en curiosidades culturales y folclóricas de nuestra tierra. Son momentos muy importantes para la familia, la integración familiar, los padres, los hijos, donde se vienen acá a la UIT desde hace cuatro años, este es el cuarto aniversario. Y desde hace cuatro años venimos a compartir con nuestros hijos en la parte lúdica, la parte espiritual, la parte del físico, del ejercicio físico como tal. Es una integración muy linda, muy bonita y como en el caso de hoy, estamos escuchando la música autóctona, la música regional, la música campesina y la música indígena. Fue muy bueno, muy creativo para que la gente de acá, de la ciudad, de la comunidad de Bucaramanga, se acerque, conozca más el claustro universitario, más sobre las actividades culturales, cosa que falta mucho aquí en la región, aquí en la comunidad de Bucaramanga, más actividades culturales, también pues aprovechamos las instalaciones para hacer las diferentes actividades deportivas, ya que para que la universidad tiene una planta física muy hermosa. Más de 200 mil personas han visitado el campus durante sus cuatro años de servicio. Vecinos Amigos se convierte en uno de los programas regionales más importantes que ofrece a la comunidad diversas actividades para su entretenimiento. Con jornada de capacitación a directivos docentes, continúa el ciclo sobre derecho electoral impulsado por el consultorio jurídico UIS en convenio con la misión de observación electoral. La Escuela de Derecho y Ciencia Política de la UIS, a través del consultorio jurídico y su semillero de derecho electoral, realizó una capacitación sobre el gobierno escolar, dirigido a rectores públicos y funcionarios de la Secretaría de Educación de Bucaramanga. El día de hoy los rectores hemos organizado esta reunión para iniciar todo lo que es la gestión directiva 2020. Hemos comenzado con un componente muy importante dentro del proceso de gestión directiva y ese componente es gobierno escolar. Esta es la razón por la cual, uniendo esfuerzos entre la educación preescolar básica, primaria y secundaria y media, hemos aunado todo el trabajo con la Universidad Industrial de Santander para poder encaminar cada una de las cosas que estamos realizando en las instituciones educativas desde el punto de vista legal, desde lo técnico y desde un proceso de calidad que nos permita tener mayor fortalecimiento en las instituciones. En esta jornada realizada en el Colegio Santander, se explicó a los directivos de las instituciones públicas las etapas del gobierno escolar, preelectoral, electoral y postelectoral, y asimismo sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del derecho al voto. Somos conscientes de que la academia puede hacer mucho por la democracia y esto implica entonces que la escuela de derechos se acerque a la escuela pública. Esto lleva de la mano hablar del gobierno escolar y el gobierno escolar hoy día se convierte en un escenario absolutamente valioso de cara a formar los futuros líderes, de cara a formar al futuro ciudadano comprometido con los valores, entendiendo que la sociedad ha cambiado. Las capacitaciones fueron dirigidas a 48 rectores de la ciudad de diferentes colegios públicos, con el fin de señalar la importancia del gobierno escolar y resaltar a la comunidad universitaria la apuesta de la escuela de derecho en los colegios de Bucaramanga. Comunicadores y periodistas de la región participaron en conversatorios sobre el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Investigación y Acusación. La apertura de la Oficina Territorial en Bucaramanga de la UIA de la JEP refleja el trabajo que se viene desarrollando desde hace dos años en la JEP y consolida la presencia en los territorios más afectados por el conflicto armado en el país. La UIS, comprometida con coadyuvar con los recursos, el talento con el que se dispone de las diferentes unidades académicas y administrativas para apoyar todo proceso que contribuya a la paz en Colombia, recibió como anfitrión el evento de instalación de este espacio en la capital de Santander. Es importante para el departamento de Santander, ¿por qué? Porque va a facilitar que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda atender a las víctimas del conflicto en Santander. Vamos a estar cerca a ellas, vamos a llegar rápidamente a donde ellas y como quiera que sabemos que las víctimas del conflicto han sido gravemente afectadas y muchas de ellas, tal vez la mayoría, se encuentran en situación precaria, nosotros vamos a llegar a las víctimas y no a esperar a que ellas vengan a nosotros. Porque esperar a que las víctimas lleguen a la jurisdicción sería imponerles una carga adicional a la que ya han tenido como consecuencia del conflicto armado. Los alcances de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP fueron expuestos a los periodistas de la región, en un taller que buscó destacar la labor que realizan los comunicadores durante el postconflicto y celebrar su día, por parte de la Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander, en alianza con la Jurisdicción Especial para la Paz y la UIS. Agradecer a la Universidad Industrial de Santander por abrirle las puertas a la Jurisdicción Especial para la Paz para que podamos cumplir nuestra labor con las víctimas. La Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander, desde hace 24 años, ha venido capacitando a los periodistas y actualizándolos en diferentes temas de interés para informar a sus públicos. En esta ocasión, el tema de la JEP, el tema de Justicia y Reparación, el tema de Unidad de Víctimas y el tema de Investigación y Acusación. Capacitarse sobre estos temas es verdaderamente importante porque le permite a uno ampliar un poquito más los conocimientos en torno a temas neurálgicos como el de la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que muchas personas, y uno como periodista también, tiene ciertas confusiones sobre términos jurídicos en torno a lo que es la Justicia Ordinaria y lo que es la Justicia para la Paz, Jurisdicción Especial para la Paz, perdón, aplicada a los términos de conflicto armado. Hasta adelante en la UIS que queremos TV. Espere, nuevos estudiantes iniciaron su formación en la UIS a través de programas virtual y de distancia del IPRED. La vida está llena de retos y decisiones, de esfuerzo y sacrificio, de cambios que ayudarán a cumplir tus metas, de ideas que enriquecerán tu mente, de personas que te ayudarán a ser mejor. Sigue los pasos del éxito, pensando que alguien también seguirá los tuyos. Estudia en la Universidad Industrial de Santander. Si fuera tan fácil aprender nuevos idiomas, no hubiéramos creado un método tan efectivo para aprenderlos. Instituto de Lenguas UIS La universidad está cambiando y ahora es tiempo de que lo hagamos nosotros. El medio ambiente es nuestro mejor aliado. Por eso protegerlo es nuestra responsabilidad. De nosotros dependen los espacios naturales donde estudiamos y donde compartimos con amigos. 337 mil metros cuadrados de naturaleza e infraestructura que hacen de nuestro día a día un sitio maravilloso. Además de ser el centro de la ciencia, también somos uno de los pulmones más importantes de la ciudad. Universidad Industrial de Santander Comprometidos con el medio ambiente El planeta Tierra está conformado por millones de personas, animales y cosas, fenómenos naturales, tierra, aire, fuego y agua. Mucha agua. También inventos, buenas ideas e historias de gente que hace la diferencia. ¿Te gustan las aventuras científicas? Pues prepárate. Ya viene la nueva temporada de Científicos, Esto sí tiene ciencia. El exceso de ciencia es beneficioso para la salud. La universidad recibió a los nuevos estudiantes que inician su formación en la UIS a través del Instituto de Proyección Regional Educación a Distancia y PRE. 285 jóvenes que ingresaron al primer semestre de los programas técnicos, tecnológicos y profesionales que ofrece el Instituto de Proyección Regional Educación a Distancia y PRE. Iniciaron las actividades correspondientes al primer periodo académico del 2020. Nosotros aceptamos a las personas que no han podido ingresar por los puntajes mínimos exigidos por la universidad y personas de estratos 1 y 2 y 3 para destacar la Universidad del Campo que es un proyecto que conjuntamente con la gobernación de Santander nosotros venimos desarrollando y hemos favorecido casi más de 550 estudiantes de los estratos 1 y 2 del campo, de las veredas, de Santander. Entonces eso es lo importante, nosotros somos el factor incluyente. El Ágora de la Facultad de Ciencias Humanas y el CENTIC fueron los sitios que acogieron a los nuevos estudiantes en esta primera jornada para recibirlos con una calidad bienvenida y para que conocieran aspectos básicos de las plataformas virtuales e institucionales. Desde el IPRED estamos muy interesados en que nuestros estudiantes adquieran las competencias que les permitan a ellos lograr el éxito hasta el día de su graduación entonces estamos comprometidos con un proceso de inducción en donde ellos van a aprender lo relacionado con la modalidad, con la metodología y con el programa que ellos van a estudiar. Lo que yo logro conseguir aquí ingresando a estudiar es volver una buena persona en este caso en el programa que ingreso que es de gestión empresarial volver una persona que en un futuro pueda brindarle a los demás. Con gran entusiasmo y expectativa frente a su formación en la UIS los nuevos estudiantes de modalidades virtuales y a distancia manifestaron su satisfacción al pertenecer hoy a la institución de educación superior pública más importante del oriente colombiano. Cada vez más usuarios se conectan con nuestro entorno digital y veamos los hechos más destacados de la Contecer UIS en nuestras redes sociales. Bienvenidos a una nueva emisión de Lo Más Vista y Comentada en nuestras redes sociales. Nuestra universidad es una de las instituciones de educación superior pública que lideró el registro de patentes en el año 2019. Veamos. Más de 15.000 personas alcanzadas, 1.000 interacciones, 350 reacciones y más de 50 veces compartidas alcanzó esta gran noticia. Estudiantes de programas académicos de la UIS recibieron reconocimientos por sus puntajes en las pruebas AVERPRO. Más de 28.000 personas alcanzadas, 1.000 reacciones y 45 comentarios obtuvo este post. Flor Parra comentó, felicitaciones y muchos éxitos. Juan Manuel Arguello dijo, muy buen trabajo. Momentos que nos hacen sentir orgullo UIS. Veamos alguna fotografía de nuestra comunidad universitaria en Instagram. Sebastián Estupiñán nos comparte una foto posando en la entrada de la universidad. La luna ubicada sobre el majestuoso auditorio Luis A. Calvo. Sigan conectados en todas nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima emisión de UIS en Línea. La invitación especial es a seguir participando en los domingos de vecinos y amigos de UIS con su agenda cultural. No te quedes sin venir a nuestro campus principal y disfrutar la programación especial diseñada para toda la familia. Y hasta aquí las noticias en la UIS que queremos TV. Escuchen nuestras emisoras y síguenos en nuestras redes sociales para estar al día con todo lo que acontece en la universidad. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!